¿Cuáles son las elecciones del 15 de junio y se elige toda la conducción provincial y las conducciones departamentales? Bueno, la lista la conformamos diversas agrupaciones, la agrupación Marrón, la agrupación Verde, la Corriente Nacional 9 de Abril, la agrupación Rosa, la agrupación Frente Índigo, más un montón de independientes que se han venido sumando a toda esta cruzada que hemos iniciado en el 2013 con la recuperación de la única seccional que está hoy día puesta al servicio de los trabajadores, que es la seccional de Sute Godicruz. Lo que nosotros pretendemos es recuperar el sindicato para que sea un sindicato totalmente democrático. Tenemos alrededor de 60.000 trabajadores de educación, entre docentes y no docentes, y solamente un porcentaje mínimo de 20.000, 22.000 afiliados. Queremos recuperar a todos los compañeros para poder salir a defender nuestros derechos que se ven vulnerados, como el ITENAULA, las condiciones edilicias, las cuestiones de salud, todas las necesidades que tienen, y por una educación también de calidad digna, laica y gratuita. Nosotros indudablemente estamos en contra del ITENAULA porque es un decreto que viene a vulnerar derechos conseguidos desde nuestra ley, la 5811, desde hace mil años por muchos compañeros, y en este momento una ley que es discriminatoria también, y es una ley que no nos permite enfermarnos como cualquier ser humano. Esa bandera que nosotros levantamos bien en el alto, nos permite que se exprese dentro del sindicato todas las corrientes políticas, todas las corrientes ideológicas, para intentar hacer un sindicato de todos y para todos. El protagonista principal, sos vos.